¡Suscríbete al canal! Espero que sea de su agrado. Si quieren ver cómo me queda, continúen viendo este videíto. Para el maquillaje de hoy voy a estar utilizando esta paletita de aquí, Beep Poppy, creo que se dice. Y tiene colores así como tierras, marroncitos, naranjita, color medio cremita porque no llega a ser blanco, blanco. Y bueno, pues estos son los tonos. Me súper encantan. Así que no sé, yo creo que voy a hacer algún maquillaje. Ok, niñas. Para el maquillaje de hoy estoy utilizando como primer para sombras este corrector de MAC. Que me encanta, por cierto. Es súper mate. Ok, niñas. Bueno, voy a estar utilizando como sombra de transición este tono de aquí. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar poniendo esa sombra con una brocha así, esta que tiene las cerdas un poco gruesitas, los pelitos. Y bueno, entonces voy a estar quitando el exceso. Como pueden ver se forma plieguecillos por aquí. Así que eso lo vamos a quitar y de ahí poner lo que es la sombra. Bueno, no aquí, pero vamos a ponerlo en... Voy a estar colocándolo aquí, niñas. Ya sé, se preguntarán por qué, pero bueno, vamos a colocarlo. Ya van a ver el final después. Perrón, perrísimo. Ok, bueno, entonces aquí nomás se dedican a pasarle despacito nomás lo que es el color meloncito. Ya que quiero que se forme como una sombra de transición aquí arriba. Ok, como pueden ver ahí poquito a poquito pues va tomando más colorcito y se va viendo mejor. O sea, más bonito, ¿verdad? Ok, bueno. Ahí yo lo voy a dejar ya. Este, sí, así nomás lo voy a dejar. Después lo terminaré de arreglar. Bueno, eso de ahí vamos a hacer ahora. Ahora voy a venir con una brocha así, ya sé, se mira un poco manchada, pero está limpia. Ok. Bueno, entonces voy a estar colocando ahora este tono de aquí, mate, clarito. Ese tono lo vamos a estar colocando justo aquí a la entradita de nuestro ojo, chicas. Ahí mismo. Para sellar esta zona y ya después no nos dé problemas. Aquí vengo y hago lo mismo también, sellar. Una vez que ya lo tengan así, bueno, ahí ya lo pueden dejar. Como pueden ver ahí ya se selló, está súper clarito. Bueno, no tan clarito, pero pues sí se mira clarito. Chiquitas, ahora voy a estar utilizando una brocha así. Esta de aquí es la de DoColor. Así mismo. Tiene código de descuento en DoColor, chicas, en las brochitas. Entonces voy a estar utilizando esta sombra de aquí, chicas, la más oscurita, ¿ok? Agarramos un poquitín. También me estaba olvidando, niñas. Tiene código de descuento en los productitos de Colourpop. Ustedes ya saben, cualquier producto de su tienda el código de descuento es 5 Cristina para que así su compra se les haga pues un poquito barata. Bueno, entonces aquí a la orillita, chicas, al final de sus pestañas voy a estar colocando el color oscuro, tratando de difuminar. Coloquen bien poquito, o sea, no exageren y vayan a colocar un montón porque luego se les marca y no van a poder difuminarlo. Así que van a estar colocando de a poco y también van a estar difuminando, ¿ok? Poniendo y difuminando hasta llegar aquí arriba que es el huesito. ¿Ok? Ahí. Entonces poquito a poquito ustedes van, colocan, difuminan, colocan, difuminan, ¿ok? Hasta que pues ya vean la intensidad de cada una, el gusto de cada una. Digo. A mí me gusta bien intenso, así que yo voy a seguir colocándolo hasta que pues se vea bien potente el color. Y pues así sí se dé para notar que estoy maquillada. Ok, chicas, bueno, entonces así como pueden ver. Ok, niñas, ahora voy a estar utilizando este tono de aquí. Con otra brochita dedo color de la colección neón, que esta es la número 09, voy a estar colocando este colorcito más oscuro, bueno, es un poco menos oscuro del marrón. Pero más oscuro que el que pusimos aquí. Ok, sin apretar la brocha poquito a poquito, este, difuminándolo. Colocando y difuminando, colocando y difuminando. Ok, de esta manera, más o menos. Ahí ya va quedando poquito a poquito. Aquí le voy a traer la sombra un poquito así aquí adentro. Y bueno, ahí ya está quedando más o menos. Tratar de desaparecerlo en la esquina, aquí en la... Pues en la última sombra. Ahora lo que voy a hacer es regresar con mi brochita esta que estaba aplicando la sombra oscura. O sea, la más oscura. Y voy a dar unas pequeñas difuminadas tratando de meterle más color. Pues para que así se note, chicas. Ok, entonces vamos a estar colocando y difuminando poquito a poquito. Dándole más profundidad aquí a nuestro ojo. Bueno, ahí yo ya le aumente pues bastantito para que se note así súper oscurito y súper bonito. Ok, y bueno, entonces ahora voy a regresar con mi brocha que estaba aplicando la sombra clarita. Y voy a dar unas pequeñitas difuminadas aquí a mi ojo. En todo mi párpado. Para que ya poder hacer el delineado perrón. Ok, más o menos así. Ok, niñas. Ahora voy a estar cogiendo un delineador negro. Este de aquí es el de Otsuo. Y voy a estar delineando aquí. Ok, vamos a hacer el puro infinito. Así. Ok, de ahí lo tratamos de rellenar todito. Más o menos así. Después poco a poco ya lo vamos a estar arreglando. Ok, así mismo niñas. Más o menos. Ok, niñas. Ahora voy a estar cogiendo la sombra marrón que estábamos poniendo aquí. ¿Se acuerdan? La de profundidad. Entonces vamos a estar colocándolo aquí. Tratando de esto difuminar el delineado. Y oscurecer en esta zona de aquí. Para que se vea súper negrito. Bueno, marroncito. O un color oscurito. Y así más o menos. Vean. Ahí para desaparecer el delineado. Este, ¿saben qué? Así en pestañas. Así nos miramos bien feo. Se mira súper feo el maquillaje así. Y más si es delineado infinito. Vean. Se ve extraño. Ok, bueno. Le seguimos. Y bueno, aquí entonces vamos a seguir difuminando. Y colocando sombra. Pues la marroncita. Hasta perder lo que es todo el... Pues para que no se vea el delineado, ¿verdad? El gel negro que voy a estar utilizando. Hoy es este de Ucambi, chicas. Que todavía no he regalado. Y vamos a ver qué tal se comporta en este look de aquí. Ya que me va a chocar en el pliegue. Y bueno, vamos a ver. Y es así, chicas. El indirecto lo voy a estar dejando en la gajita de información también. Igual que de Colourpop, niñas. Y de DoColor. Bueno, voy a estar cogiendo una brochita así. Que esta no es de DoColor. Es de Asian. De aquí es súper buena para los delineados. Ok, entonces. Ese tono marroncito lo voy a estar colocando aquí. Como pueden ver. Para oscurecer un poquito. Para que no se vea pues. La separación de lo que es el negrito. El delineado que pusimos con el de Otsu. Y la sombra. Entonces ahí lo pintamos. Y lo tratamos de tapar. Para que quede bonito. Y también voy a estar colocando en todo mi delineado. Porque ya ven que siempre los plumones. De delineadores. Este. Pues tienden a ser un poco brillosos. Y para hacer un bonito delineado. O sea, completamente mate. Tienen que pasarle encima del delineador. Ah, la madre. Casi le pinto. En otro lado. Ok. Y todo por estar hablando, las niñas. Vean. Ahí ya se mira súper negrito. Y en este lado, como pueden ver. Se mira brilloso. Y pues. Eso no me gusta. Así que yo siempre le paso después. Aunque a veces no lo paso. Porque pues me olvido. Pero. Mayormente lo paso. Este. El delineador. En gel. Pues miren chicas. Quedó bien bonito. Con el delineador. Ya cubriendo todo lo que es el delineado. Con plumón. Vean. Así quedó. O sea, bien perro. Ok niñas. Bueno. Entonces ahora voy a estar poniendo de Ucambe. Este brillito de aquí. Que es clarito. Lo voy a poner aquí encima de mi delineado. Perdón. Hoy día el clima por aquí me va poniendo. Súper nublado. No me gusta. No me gusta chicas. Pero sí me gusta porque no hace mucho frío. Ok. Bueno. Entonces vamos a ponerle. Ok. Aquí. Y así. Ay que perro. Aún me quedó niñas. No. Pues vean nomás eso. Está bien bonito. Ok niñas. Ya me hice las dos líneas súper bonitas. Entonces ahora voy a estar colocando un. Bueno. No voy a colocar. Voy a limpiar. Que diga. Ok. Entonces vamos a estar limpiando. Aquí. Vean. Así. Y cha 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 cha. Así ya quedaría nuestro look. Perrísimo. Y pues. Cha 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 cha. Cha cha cha. Cha cha. Y cha cha cha. Cha cha. Y bueno. Así ya quedaría este look niñas. Espero que sí haya sido de su agrado. Pues. Limpiar aquí también. Listo. Niñas. Voy a estar utilizando el producto de Colourpop. Este para hidratar el rostro. Que es súper súper bueno. Me encanta muchísimo. Estaba grabando las gotitas. Y no estaba grabando. Ay. De veras. Bueno. Así. Entonces. Qué raras. Nos vemos. Nos vemos súper raras con este look. Sin pestañas. Ok. Bueno. Entonces. Voy a estar aquí. Dando golpecitos a mi rostro. Voy a estar colocándome pues. Este hidra. Ay no lo quería hidratante. Este primer chicas. Que es de Jassy. Que está súper bueno también. Ya ven que lo utilizo muchísimo. Y estoy utilizando la base de Rude chicas. Es en el tono medio. Así que. Ahora sí. Vamos a colocarnos pues. La basecita. En todo nuestro rostro. Ay. Un glitter. ¿De dónde saliste? Todo nuestro rostro. Súper bien. Para colgar después. Lo que es lo siguiente. El corrector. Niñas. El corrector. Y chicas. ¿Cómo lo vieron el look? ¿Se animan a hacerlo? O pues no. O sí. O no. O sí. Si lo hacen. No se olviden de etiquetarme. En mi Instagram. Chicas. Ahí ya las veo. Voy a estar utilizando. El corrector. De Revolución. Aunque se me va a acabar. Creo yo. Ok. Bueno. Este de aquí. Que es en el tono. Que ya saben. Que no sé. Creo que es el tan. Si no me equivoco. Tan tan. Tan tan poquito. Ok. Bueno. Entonces. Vamos a estar colocando. Aquí un poquín. Como pueden ver. Aquí otro poquito. Todo súper bien cubrido. Y por aquí. Vamos a difuminar todo. Poquito a poquito. Para que nos quede todo súper bonito. Listo. Ok. Niñas. Ya me sellé con polvo. Utilicé este de Huda Beauty. Y es el banana. Banana break. O algo así. Es súper bueno. La verdad. Me encanta. Y huele súper rico. Ok. Niñas. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí. Aquí mochitas. Me delineé color verde. En la línea del agua. Utilicé este delineador de aquí. Que es de color pop. De la colección de honguitos. Ok. Es súper bonito el delineador. Vean. Súper verdecito. Entonces debajo de ese verdecito. Vamos a estar colocando el marrón bien oscuro. O sea. Traten de colocarlo bien pegadito. Ok. Más o menos le hice un poquito el zoom. Para que puedan notar ustedes. Así. Más o menos. Lo coloca. Ok. Listo. Ahí ya lo tengo. Ahora voy a estar utilizando ahora este medio anaranjadito. Digamos. Y ese tono naranjita lo vamos a estar colocando debajo del marrón oscuro. Niñas. Difuminándolo ya súper bien. Bueno. En esta colección de flores vinieron dos rubores. Niñas. Estos de aquí. Uno es más este. Clarito. Y el otro es más oscuro. Estos dos tonos chiquitas. Entonces yo creo que voy a utilizar este tono de aquí. Porque el otro como está muy clarito. Pues. Y como este maquillaje está pues dramaticón. Quiero ponerle un poco más de color. Este de aquí trae el nombre de aquí chicas. El oscuro. Entonces sonrían un poquito. Y van a estar colocando todo lo que es el rubor chicas. Ay. Creo que salió mucho de un lado. Ok. Estos rubores traen como unos pequeños pues destellitos chicas. Si lo ven bien. Así como unos destellitos alumbrantes. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Este de aquí niñas. Súper recomendado. Este tono. Este tono lo voy a estar colocando aquí encima. Encima. Bien encima de mi pómulo. Como pueden ver ahí. Para que dé ese efecto así bonito. Aquí también. Aquí también van a poner lo mismo. Encima de su pómulo. Y aquí también. Ok. En estas dos zonas. Encima de los labios. Y aquí abajito. Ok. Listo. Voy a estar colocando también un poquitín en lo que es el hueso de las cejas chiquitas. Un poquito. Y lo difuminan bien. Ok chiquitas. Bueno. Entonces voy a estar colocando un poquito en lo que es la puntita de mi nariz. Aquí. Y lo difuminan muy bien. Para dar una luz. Y luego en medio de aquí de su hermosa nariz. Listo. Y de ahí lo difuminan chicas. Chicas. Ya me puse las pestañas. Utilicé estas. Las Kimo Lashes. Que son las Suki. Que me encanta como se miran con los delineados infinitos. La verdad. Estas pestañitas. Ok chicas. En esta colección pues vienen bastante tres labiales con sus respectivos delineadores de labio. Por ejemplo. Este de aquí es de este. Y este de aquí es de este más oscuro. Ok. Yo creo que voy a utilizar para este look este de aquí chicas. El más clarito digamos. Vean. Si el más clarito este de aquí. Ok chicas. Lo pensé mejor. Y voy a utilizar este de aquí. El segundo más clarito. Ok. Entonces voy a estar primero delineándome con su lápiz. Me encanta. Así. Wow. Me encanta. Prega aquí. Así. Vamos a hacer una jetota. Ok. Entonces ahora vamos a colocarnos el layout. Que es este de aquí. Wow. Pues que les digo. Me encanta. Ok. Bueno. Pues si me gustó. El tono. Está súper súper bonito chicas. Me encantó este marrón así. O sea. Yo no soy mucho de usar colores oscuros. Pero. Pues si. Con este si. Si me encanta. No. En esta colección también viene este de Soul Body. Y vamos a estar colocando este brillito aquí en el pecho. Chicas. Aquí. Aquí. Voy a estar utilizando esta brochita de color. Estas aquí. Ay no me acuerdo como se llamaban. Tiempo que no las uso. Bueno. Voy a estar colocando ahí. Ok. Vamos a colocar aquí un poquito. Bueno. Bastantito. Ok. Ya. Y wow. No sé si puedan ver ustedes ahí. El brillantillo. Que trae este producto. Y aparte que huele súper rico. Wow. Me encantó. Vean. Así que bueno mis quimuchitas, quimuchitas. Este aquí sí es el resultado. Pues de esta colección de aquí. De las flores. Me súper encantó. La verdad. Cómo nos quedó el maquillaje. El delineado infinito. Quedó súper bonito. Espero que a ustedes sí les haya gustado. Ya saben que en la cajita de información les estaré dejando el indirecto de Colourpop con los productos. Ahí lo pueden buscar chicas. Si les gustó este look no olviden dejar su like y también compartir este tutorial. De esa manera me apoyarían muchísimo chiquitas. Las invito a suscribirse si es que aún no están suscritas al canal chiquitas. Bueno cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!